La Semana Santa de Zamora es de interés turístico internacional, amigos. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La Semana Santa en Zamora es de interés turístico internacional. Y aquí tenemos, en la Plaza Mayor, una muestra de la escultura dedicada a la Semana Santa de aquí, de Zamora. Es una preciosa escultura, como podemos ver. Preciosa, amigas. Amigos, aquí viene la banda de música para dar comienzo la procesión del Domingo de Ramos, aquí en Zamora. Música Nos va a dar comienzo la procesión del Domingo de Ramos, aquí en Zamora. ¿Qué significa para vosotros la Semana Santa? Pasión, disfrutar, estar en la calle y compromiso. Muy bien, que disfrutéis. Gracias. Hasta luego. Quería comentaros. Quería comentaros que la procesión de Semana Santa representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una entrada con la borriquilla, mostrando humildad, con un equino humilde. Demuestra una entrada de humildad. Jesús quería que lo quisiesen, no que lo ídolatrasen. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Milen de personas acudían a Jerusalén para dar las gracias a Dios por liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Música Y todos los años se celebra en varias ciudades del mundo, sobre todo los que practican la religión cristiana, celebran el Domingo de Ramos, que es el primer domingo de Semana Santa. Música 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 Como os decía La procesión del Domingo de Ramos Representa la entrada de Jesús en Jerusalén Su entrada triunfal Real Cofradía Jesús En su entrada triunfal en Jerusalén Así se llama esta Cofradía La Cofradía Jesús La Cofradía Jesús Aquí vemos a Jesús con la borriquilla En el paso que lleva esta cofradía Este es el paso que lleva esta cofradía El de la borriquilla La entrada de Jesús en Jerusalén Una preciosa escultura Un precioso paso Vemos aquí a unos niños Jugando con una cría de la borriquilla Un precioso Un precioso paso Amigos, y aquí finaliza el vídeo de hoy Con el paso de Semana Santa Del Domingo de Ramos La entrada de Jesús con la borriquilla En Jerusalén Espero que os haya gustado este vídeo Gracias por acompañarme, amigos Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos